La Comunidad de la Comunidad 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 Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes, venga Rocío. Venga Rocío, que la tienes ya. Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes ya. Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes ya, que la tienes ya, que la tienes ya. Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes ya, que la tienes ya, que la tienes ya. Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes ya. Venga Rocío, que la tienes ya, que la tienes ya. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Pepe! ¡Venga, venga, hombre! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, hombre! ¡Venga, peones! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! Diego, va. ¿Quieres agua? Coge un poco y te la tiro. Venga, cuñao. Venga, que ya está. Venga, venga. Cuando naciste en el medio, en el medio eran antes de los cuatro. No sé si ya te han dado los cuatro. Cuando naciste en el medio, en el medio eran los cuatro. Ahora no te lo has dicho. A dos minutos. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué bravo! ¡Venga campeones! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Gracias! ¡Adi, Ali! ¡Adi, Ali! ¡Adi, Ali! ¡Bé, bé, bé! ¡Va, va, va, va! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Este fue Felipe! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, está ahí que está ahí! ¡Adi, Ali! ¡Adi, Ali! ¡Vamos, Pablo! 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 Bien, bien. 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 Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Gracias. 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 Venga. Venga. Ahí, es pintando para mi cabrante. Sí, señor. Vamos, que ya está. Venga. No queda nada para el tallamiento. Venga. Gracias. Gracias. Venga. Las fotos que usted hace se pueden luego localizar en algún sitio. Sí, en la página del internet de alberda, alberda.info, alberdelegua.com. Alberda.info, ¿no? Alberda.info. Es que estoy esperando un compañero mío, no sé cuándo va a venir y además la foto que yo hago podemos ir a su ché. En alberda.info, en la sección de fotos, tendrás que estar aquí. Aquí está el alberda, ¿no? Es, alberda.info. Gracias. Venga, venga. Venga, vamos. Hasta allá. Ya está. Venga, ánimo. Venga. Venga. Venga, venga. 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 ¿Están cerveza o no? Cerveza es lo único que falta, por lo demás tienes de todo. ¡Venga! ¡Ay, ay! ¡Sí, señor! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¡Venga, que ya está! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Muchas! ¡Venga! ¡Venga! ¡No nos falta que de la cabera! Pero tal y como ha salido... Esto era para la losada, ¿no? ¡Lana losada, tío! ¡Lana losada! ¡Lana losada! ¡Ah! ¡No nos falta! ¡Ah! ¡No nos falta que de la cabella! ¡Lo puedo dar! ¡Esto es justo esto! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay! ¡Muy bien! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡No llevamos! ¡Que somos dominionos nosotros! ¡Agradecemos todo! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ahora! ¡Venga, gracias! ¡Venga, ánimo! ¡Ánimo, ánimo! ¡Venga, ánimo! Gracias.